Empieza el verano, tomamos el sol, vamos a la playa, pero debemos de tener muy en cuenta el cuidado capilar. Y ya independientemente si tienes el cabello liso, ondulado, rizado y afro, tenemos que cuidarlo ya que en verano se suele estropear muchísimo. Así que quédate, empezamos el vídeo en 3, 2, 1... Seguramente habréis visto muchísimos vídeos dando unos tips bastante importantes que son los que voy a dar hoy, pero es algo externo, algo que nosotras podemos mejorar para proteger nuestro cabello. Tenéis que saber una cosa y es que el cuerpo ya protege de forma natural tanto la piel como el cabello que es la melanina y simplemente lo que hace es recurrir toda la zona de la raíz de melanocitos y cuando los rayos uvas entren en contacto con esta melanina va a intentar disminuir la oxidación de la proteína. Aparte de que el cuerpo ya es súper inteligente y protege tanto la piel como el cabello, nosotros podemos potenciar esta protección con 5 técnicas. Y son súper económicas, súper fáciles y algunas incluso son gratuitas. La primera de todas es intentar siempre proteger el cuero cabelludo con un sombrero, con un gorro, con un trapo, realmente, como queráis, pero es muy importante ya que podemos quemar la zona de la raíz. Y si tenemos esta parte que es la zona viva afectada, nuestro cabello se verá perjudicado, así que es muy importante protegerlo. El segundo tip es empapar el cabello de agua dulce antes de meternos en el agua. Sí que es verdad que cuando nosotros nos vamos a alguna cara así virgen como por ejemplo yo, es muy complicado este tip, pero no pasa absolutamente nada. Si tenéis la oportunidad de estar en una playa normal donde hay duchas, intentaros duchar tanto antes como después. Así se satura el cabello de agua dulce y no penetra tanto la sal. El tercer punto no es gratuito, pero bueno, hay unos productos especiales para verano que son unos protectores solares para el cabello. Es súper importante utilizarlo siempre de medios a puntas, ya que la zona del cuero cabelludo, como es un aceite, no lo recomiendo. Os voy a dejar aquí algunos productos y estos en concreto los tenéis en la descripción. El cuarto punto es utilizar una mascarilla que normalmente no te pongas, alguna que digas, joli me la he comprado porque la he visto y pensaba que me iba a ir bien. Y sentís que no os gusta. El único objetivo de la mascarilla es hidratar y proteger el cabello del agua y además también así utilizamos esos productos que se están muriendo de asco y al final se van a caucar. Me parece una buena opción y además es muchísimo más sostenible. Y el quinto punto es hacerse recogidos. Muchos dermatólogos y tricólogos siempre dicen de ir a bucear o si vais a nadar, que sea con el cabello recogido, así no se quebra tanto. Podemos hacernos unas trenzas, unos moños, una coleta, puede ser cualquier opción la que vosotras os sintáis más cómodas. A mí personalmente este punto no me acaba de convencer porque no me gusta como me queda el cabello mojado recogido. Me gusta más como al aire libre para bucear y hacerme fotos y vídeos. Entonces no lo suelo utilizar pero sí que es verdad que lo recomiendan bastante. Y os lo dejo por aquí para que lo sepáis. Y si ya habéis escogido unos de estos cinco puntos, solo nos falta ir a la playa. Me da mucha pena porque las calas que yo siempre voy para desconectar porque no hay nadie, ya están llenas. Pues al ser calas muy pequeñitas, con diez personas, ya es una locura. Y más si esas personas tampoco respetan el silencio, pues te diré. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Nada, lo que siempre digo, si queréis apoyarme es simplemente darle a suscribir y darle like al vídeo. Antes de nada deciros que tengo unas asesorías abiertas, os voy a dejar por aquí el correo. Y nada, nos vemos. ¡Chao!